Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Verdugo, soy ingeniero industrial, tengo una especialización en edumática y una maestría en edumática. El videotutorial de hoy nos servirá para desarrollar un modelo de minimización con el método de las dos fases. El modelo que nos plantean es minimizar Z igual a 2X1 más X2 igual a 3X3 sujeto a 3X1 más X2 más 2X3 menor o igual a 10. X1 menos 2X2 más 3X3 mayor o igual a 6. 2X1 más 3X2 menos X3 menor o igual a 9. X1 más X2 más 2X3 igual a 7. Con X1, X2, X3 mayor o igual a 0. Recordamos las variables artificiales que se utilizan para trabajar con el método de las dos fases. Teniendo un menor o igual, se trabajan las variables H que son de holgura. Teniendo un mayor o igual, se toma la variable superávit que se resta y se le suma una variable artificial R. Teniendo un menor o igual, se trabaja con una H normal y teniendo un igual, se trabaja con una variable R artificial. Construimos el estado primal inicial. Este primal inicial en la función objetivo, si se dan cuenta, los únicos coeficientes que hay es donde tenemos las variables R, en R1 y R2. El resto lo pasamos totalmente así como está a la tabla. Tenemos la tabla, en la tabla lo que realizamos es transportarla toda, pero no tenemos el ZJ menos CJ. Este ZJ menos CJ, ¿cómo se halla? Volvemos a explicar, es la sumatoria de los CX por los XY menos los CJ. Entonces, esto nos daría 1 por 1 más 0 por 2 más 1 por 1 más 0 por 3, donde esto nos da 2. Así sucesivamente hallamos todos los valores y de allí vamos a escoger el de mayor positividad. Por consiguiente, miramos que es 5. En este 5, entonces, como ya tenemos la columna pivote, vamos a hallar el renglón pivote. Y este renglón pivote se halla de la división entre el BI y esa columna que se acaba de elegir y tomamos el de menor positividad. Ahora, 10 dividido entre 2 nos da 5, 6 dividido entre 3 nos da 0.5, 7 dividido en menos 1 no se puede porque es de menor positividad y 7 dividido en 2 da 3.5, por consiguiente nuestro coeficiente de pivote es 3 que lo debemos convertir en 1, que ustedes ya lo saben realizar, y hallamos el siguiente tablero. Cuando hallamos el siguiente tablero, otra vez volvemos a hallar ZJ menos CJ, nos dan los valores. Aquí miramos el de mayor positividad para elegirlo como columna pivote. Entonces, tomamos X2 porque el mayor valor es 7 tercios. Hallamos el renglón pivote que es la división entre los BI y los X2 y esto nos da 7 tercios. Este 7 tercios nos va a convertirlo en 1 para pasar al siguiente tablero que sería la iteración 2 o tablero 3. En esta realizamos, y si se dan cuenta, el ejercicio culmina ahí. ¿Por qué? Porque Z nos da igual a 0. Los X son iguales a 0 y hay una particularidad en los ZJ menos CJ. El ejercicio para cuando ZJ menos CJ son 0 o negativos, y en este caso se cumple totalmente. Automáticamente pasamos a la fase 2. Para construir la fase 2 ustedes saben que tenemos que tener en cuenta la función original con el último tablero de la fase 1 que tomamos. Miramos acá y la función original del ejercicio era 2X1 más X2 más X3, que la vemos en la parte superior de acá. Resolvemos el ejercicio, hallamos el ZJ menos CJ, y como ustedes se dan cuenta, los valores que nos dieron son negativos. Por consiguiente, como no hay positivos, no podemos proceder con el ejercicio. Por consiguiente, el resultado es 69 séptimos. Esto se le puede dar una interpretación como que se debe fabricar 9 séptimos de la variable 2 y 20 séptimos de la variable 3. Como la variable X no estaba en el tablero, eso quiere decir que esa variable es igual a 0, para tener una reducción de costos de 69 séptimos. Si tienen alguna duda consulten con su tutor. Muchísimas gracias.